Sí, pero no lo haréis vosotros eso. Aquí no hay tanta paciencia. No tiene nada que ver el Manchester City y otro club con el Barcelona. No tiene nada que ver. Y lo sabe Pep, seguramente lo sabe. No tiene nada que ver. El nivel de exigencia, de estrés, la necesidad de ganar, esto es distinto. Esto es un transatlántico, lo hemos visto muchas veces, lo hemos vivido y es así. Me exigiréis ganar. Pero yo entiendo que ganar es consecuencia de jugar bien, de jugar un estilo. Sí, al final cuando llevas toda la vida formando parte de un equipo, entrenando cada día, jugando los fines de semana, se te hace raro, lo echas de menos, pero bueno, fui honesto, tenía bastantes ofertas por ahí, pero creía y sentía que no estaba preparado, necesitaba descansar, necesitaba parar, poner la mente en orden y bueno, yo creo que me ha venido bien. He vuelto con muchas ganas, con mucha ilusión y nada, dejar un poquito atrás todo lo malo. Muy bien, pues ahí vemos a Isco Alarcón, también antes a Xavi, hablando del partido. En los últimos nueve encuentros en liga, ¿qué te parece? 11 de noviembre del 2018, ¿dónde andabas en ese año? ¿2018? No, no, vivo. No, yo seguro. No, no, vivo en cuanto a, era yo técnico. Ah, bueno, porque te voy a dirigir en el 19. Está bien. Bueno, sí me acuerdo, sí, sigo diciendo, pero me acuerdo, es ayer, 2018. Pues sí, ok, bueno, esto le habrá costado un trabajo procesarlo al Betis, que es entonces que no le gana el conjunto del Barcelona, es un dominio claro y como más reciente antecedente, la última vez que se enfrentaron debutó Yamal, Lamín Yamal, ese futbolista del que tanto se habla y que ha borrado del panorama a Guzmán Dembélé. ¿Se acuerdan que fue un drama al final, que se fue Dembélé, etcétera, etcétera? ¿Y futbolística? Futbolísticamente, yo voy con este Yamil Yamal. Al futuro, a lo que las cosas se acomoden, a que quién sabe qué vaya a pasar por la edad, ahí sí, quién sabe, el aquí y el ahora, este es un jugador eso, el aquí y el ahora. Sí, 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 de ese tema habló Xavi, ya vemos a Mauricio Pedrosa en un instante también, Fernando Palomo. Yamal y su surgimiento que ha tenido hasta el momento es la mejor noticia. Mauricio Pedrosa, te saludo con mucho gusto para el Barcelona. ¿De qué manera lo tiene que gestionar el entrenador el resto de la campaña? Un abrazo. Hola, Ciro, hola, Chelis, un saludo para todos, a Fer también. Es que es una, hay dos maneras de verlo y Chelis y yo tuvimos un desencuentro el otro día sobre este tema, porque Chelis toca un tema que sí creo que es muy importante, que tiene que ver primero con la persona. Cuenta de 16 años, o sea, no encuentra todavía puntos de madurez como ser humano que va a ir encontrando. Y hay escenarios que para personas comunes y corrientes, un chavito de 16 años no se relacionaría en ciertos escenarios con adultos consumados de 30 años para arriba, ¿no? Esta parte yo la entiendo, pero también creo que hay casos excepcionales como este, en donde la ninja mal a sus 16 años recién cumplidos además, en escenarios fuertes de alta exigencia, nos ha mostrado que para un cuate de su edad muestra una madurez todavía superior. Claro, hemos visto un porcentaje mínimo de lo que es este cuate individualmente como persona. Ahora, sí creo que si hay un hombre que por lo menos ha vivido dentro del club lo que significa darle la oportunidad a chavos de estar en el primer equipo y que no se vayan a perder en lo emocional, en lo profesional, pero sobre todo en lo individual, pues ese es Xavi. Entonces, yo sí creo que si el cuate está rindiendo y está jugando y está marcando diferencia, no hay por qué ponerle un techo en este momento, pero hay que vigilarlo. Hay que vigilarlo muy bien, ahí va a intervenir muy bien Xavi, su cuerpo técnico, líderes adentro de ese vestidor, pero yo estoy un poco más inclinado a la corriente de, vamos a dejarlo ser, vamos a dejarlo que se equivoque, porque también las equivocaciones son parte del aprendizaje, hasta ahora todas las señales que él nos ha dado han sido muy positivas. ¿En qué consistió el desencuentro que tuvieron de ese tema ustedes dos? En la edad, pero ahorita, por ejemplo, a otro desencuentro, mi querido Mau. Venga, pues sí. A otro desencuentro. Bien, está bien. El peor consejero que puede tener ahorita Yamil Yamal, el mejor consejero es su papá, definitivamente. El peor consejero es Xavi, es Xavi. Ah, ¿tú crees? ¿Qué presión tiene? Es que ya lo hablábamos afuera del micrófono, se le nota una presión del caramba. Tú imagínate que esa presión. Sí, a Xavi. Toma la pelota, llega a la línea en un callejón, en un ladrillo y recorta al jugador, juega como en el recreo, juega. Sí, claro. Como en el recreo, déjalo que sigan el recreo, por favor, déjalo ahí. Hoy le preguntaron del tema a Xavi y dijo, hace tres semanas, ustedes me decían que no me atreví a ponerlo y ahora me dicen que no lo ponga tanto. Ustedes se tienen que aclarar. Lo trataremos como uno más. Entonces, bueno, Xavi también. No, no, no. Cada rato anda tirando la presa. A ver, Ciro, Ciro. Sí, venga. A ver, sí creo que ahí Xavi cuando dice hay que tratarlo como uno más, yo creo que no. A la niña mal no lo puedes tratar como uno más. A Sergi Roberto sí lo puedes tratar como uno más. A Ferran Torres lo puedes tratar como uno más. A quien tú me digas, lo puedes tratar, pero a él no. A él sí yo creo que hay que tratarlo de modo diferente porque es un jugador diferente. ¿Es normal tener a un futbolista de 16 años recién cumplidos en el primer equipo del Barcelona? No, no es normal. Por lo tanto, no lo puedes tratar igual. Y hemos puesto, a los tres nos gusta mucho el fútbol americano. Y hay un ejemplo que a mí jamás se me olvida, que lo pone el ex gran entrenador de los vaqueros de Dallas, cuando dice, yo no puedo tratar igual a mi coreback titular que a mi coreback suplente. Yo no creo que tengas que tratarlos a todos igual. Jimmy Johnson, correcto. Entonces, yo ahí sí creo que Xavi también, siento que hay cosas que dice a la prensa, siento que hay ciertas cosas que dice pero no siente. Ojalá creo que esta sea una de esas. Hay cosas que tiene que decir a veces de micrófonos para afuera. Hay cosas que a lo mejor internamente la siente diferente y actúa diferente de puertas hacia adentro. Pero, insisto, lo que hemos visto hasta ahora, para mí, yo nunca he tenido que entrenar a un chavo de 16 años, Rajol Chely, si le tocó en sus distintas etapas como director técnico. Para mí, de lo que hemos visto desde afuera, Xavi y el Barcelona están haciendo los procesos correctos con la Minyamal. También dijo, lo cuidaremos, tiene personalidad y la cabeza bien amueblada, así es de que no hay problema. Fer Palomo, te saludo con mucho gusto. Si nos ofreces también tu punto de vista del caso, Yamal, cómo debe llevarlo Xavi, ahora que regresa de su debut en selección mayor de España, haciéndolo también realmente bien. Antes de pasar a otro ángulo de este primer tema que es el Barcelona. Un abrazo. Saludos. Bueno, don Alfredo y Estefano decía que en el fútbol no es una cuestión de pequeños, grandes, viejos, jóvenes, gordos, flacos. Es cuestión de los que saben jugar. Y la Minyamal sabe jugar. Y lo pueden llevar como crean el propio la Minyamal que pueda ir y en función de lo que su cuerpo le diga que puede llegar a ser. Es cierto que viene del desgaste anímico que no dudo que se lo ha provocado el viaje con la selección de España, debutar primero contra Georgia y después ver partido desde el arranque con la selección ante Chipre. Con todo lo que eso significa el desgaste de nuevo anímico que puede provocar y volver ahora a la realidad de tener que escuchar todo esto si lo escucha. Al final se puede dudar o no de su capacidad para aguantar hacia el futuro. Algo que no conocemos. Lo que sí sabemos es su capacidad para jugar en el presente. Y si lo pueden llevar a donde lo tengan que llevar, que sea él el que les diga a dónde quiere ir. Y esto lo va a decir su calidad y ha quedado ya expuesto que con el paso del tiempo, si algo hace la Minyamal, y lo ha dicho en reiteradas veces Xavi, pero lo ha mostrado en tantas otras, la Minyamal en la cancha, es que toma buenas decisiones. No las de un chico de 16 años, ni la de un chico de 240 minutos en primera división. Es un chico de una carrera más dilatada y esto, bueno, su madurez ya está con suficiente evidencia en la cancha. Así que, si juega bien, que juegue. ¿Para qué le van a frenar? Pues sí, y ahí está dando rienda suelta, no nada más en su club, también en selección nacional es corta la muestra. O sea, precisamente contra el Betis fue que debutó recta final de la temporada pasada y entregó cosas muy interesantes. Otra cosa que dijo Xavi cuando le preguntaron que está nominado al The Best, y dijo, pues me río con las castañas que me habéis dado, castañas, pues con los palos que me han dado, y estoy en el The Best, pues es tremendo, hasta parece una broma. Andaba con ganas de hablar el día de hoy, Xavi. Viene el partido contra el Betisfer. Tienen todavía algunas ausencias, Pedri, Fermín López sancionado, Gundogan trae un golpe en la espalda de su último partido en selección nacional. ¿Corren algún riesgo contra el Betis? Bueno, sí, que se les seque la mitad de la cancha, ¿no? Ya con Pedri y con Gundogan en duda, aunque la molestia ha quedado nada más que en eso, pero claro, tiene el partido de Champions entre semana, y el cuerpo de Gundogan ya tiene los años que tiene, y no está para aguantar el trote de esta cuesta que a los equipos que están en Europa le va a costar bastante, porque son siete partidos en 22 días para todos los que juegan competencia europea. El Barça tiene a Frenkie de Jong para pensar en el último tercio. Es cierto, está Oriol Romeu, él te puede recuperar pelotas, pero difícil está para entregar el último balón y hacer lo que tiene que hacer, que es cuidar el equilibrio de la mitad del campo. Ya sin Pedri, sin Gundogan, lo único que les quede Frenkie de Jong y retroceder a Gaby, meter, es cierto, a la Mindy Amal por un costado, darle más confianza a Ferran, viene sin dos partidos buenos, no jugó Robert Lewandowski con Polonia, y seguro traerá el hambre que tiene un goleador, pero enfrentan a un equipo que si algo tiene bien es esa mitad de la cancha, y que si alguien va a evitar que Oriol Romeu piense en los metros que tiene que cubrir para tapar las ausencias, si es que no juega Gundogan, pero por lo menos la de Pedri, ese es Isco, y le va a hacer pensar dos veces en moverse de su posición. La mitad de la cancha va a ser una batalla agradable de ver en este partido. Guido Rodríguez no jugó los partidos con la Argentina, lo único que le desgaste es el viaje, y de nuevo hay suficiente argumento como para que el Betis pueda, en tramos, si se atreve, eso sí que le cuesta, cuando juega de visita, en tramos puede dominar esa mitad del campo. Mencionó Fernando Palomo, a Isco Alarcón, ¿te sorprende el inicio del torneo que ha tenido, Chelis? A mí me encanta este jugador en el Madrid, me encantaba, me sigue gustando, es el joven, es el futbolista que te hace la diferencia en el Betis a las salidas de los jugadores que tuvieron. Dime cómo se llama el que se llama. ¿No, Canales? No, 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 bueno, Canales y el del programa, vaya, que era un jugador diferente. Ah, Joaquín. Joaquín. Bueno, ya en un plan más de relevo. Sí, pero dejó de tener ese jugador, el Betis, me imagino que un poquito. Sí, con la lesión de Nabil Fekir, sobre todo. Otro, fíjate. Ese sí, muy importante. A mí me encanta, es un jugador con pies de asbesto, no le quema la pelota, y mientras más tiempo la tiene, más está imaginándose qué va a hacer. El gran problema es que los demás lo tienen que entender. Inteligente. Me parece increíble, Mauricio Pedrosa, como que se extravió la temporada pasada, parecía jubilado. Tiene 31 años, nada de eso, y creo que está en un segundo aire muy interesante. Sí, también pasa por el club, ¿no? Pasa por el Sevilla, que era un equipo lleno de problemas, convulsos, muchas áreas. Incluso creo que la manera en la que sale Isco, pues es muy representativo de su paso, ¿no? Teniendo hasta un encontronazo físico con Monchi. Y creo que eso termina dándonos a entender cómo no terminó de funcionar esa relación. Se queda en la misma ciudad, se va al Betis, y el Betis en muchas más áreas parece un club de mejor entendimiento, mejor armonía, y que además sí necesitaba las condiciones futbolísticas de un jugador como Isco ante las salidas que ya se han explicado. Pero sí creo que también, y esto ha sido a lo largo de su carrera, Málaga y obviamente Real Madrid, Isco sí es un futbolista que necesita que el entorno le sea muy favorable para él poder sobresalir y exponer su fútbol. No es necesariamente ese jugador que por sí mismo vaya a cambiar el escenario o el medio ambiente o el entorno de un club. Y sí creo que como las cosas en el Betis desde la gestión de Pellegrini han caminado de un mismo modo y ese mismo modo funciona, es un buen entorno entonces para un talentoso como Isco de no tener que sentir. Que si bien es cierto lleva carga del equipo, pero no siente un peso enorme en el equipo y por eso está dando los resultados hasta ahora en el arranque de la campaña. Y pues se necesitaban mutuamente con esas salidas que tuvo el conjunto del Betis y también Isco necesitaba un entorno así de favorable para reencontrar su fútbol. Esto del Sevilla, sí, verdaderamente, todo es kriptonita para Isco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!